Entonces, bueno, para Irma te cuento a vos y a aquellos que no hayan meído la semana pasada, un poco hago un resumen del domingo pasado. Estuvo otro que votó, Lila Ananda Fraúl, él estuvo dando la charla, y él hizo un planteo muy interesante respecto al tema de los cambios, es poder usar los cambios como una plataforma de aprendizaje, poder aprender de los cambios. Y él hablaba de dos cambios fundamentales que le suceden a las personas. Uno, hay un cambio que nos va a suceder a todos, y es el cambio de la muerte. Pasar de estar en un cuerpo a no estar en un cuerpo. Es un cambio que nos toca a todos, y que genera mucho miedo, mucha ansiedad, mucho temor. Bueno, hay personas que no quieren hablar de la muerte, o escapan al tema de la muerte, y por eso es uno de los temas tabús de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque le genera mucho rechazo a la gente, ¿no? Porque todos disfrutamos de la vida, y la muerte es como... El instante final. Es lo que nos va a quitar el disfrute. Es para los que venimos. Claro, pero es eso, tenemos que aprender, porque es una situación que todos vamos a vivir en un momento, y es inevitable, nadie se va a escapar de esa situación. Sí. ¿Puedo acotar algo? Sí, sí. Que a mí me pasó, personalmente, que a lo largo de mi vida, fue cambiando mi concepto de la muerte. Cuando era chica le tenía mucho miedo, cuando era muy chica le tenía mucho miedo, además de que, bueno, topa de la familia, ¿verdad? Porque mi mamá siempre le tuvo mucho miedo a la muerte. Después fue como que no quería que nazcan personas porque decía, bueno, me viene a sufrir. Claro. Me agarró una obsesión con eso, porque decía, ¿por qué siguen naciendo personas? Y después, bueno, vino la parte de ya asumir un poco, y decir, bueno, si pasa, pasa, y después vino la parte de decir, es parte de la vida. Es a lo que venimos. Y ya no, es como que no me preocupa. Es a lo más. Muy bueno. Muy bueno. Un poco eso es lo que hablábamos el domingo pasado. Pero sí, me pasó de tener mucho miedo cuando era muy chica, muchísimo, muchísimo. Sí, de hecho, creo que a los niños, explicarles que es la muerte de un niño es muy traumático. Bueno, el niño... Sí, yo traté con lo que me pasó a mí, de llevar el tema con más naturalidad, en mi caso con mis hijos, o sea, es un proceso, uno sigue, pasa a otro plano, o sea, no es que... es algo trágico. Exacto. No es nada trágico. Es eso. Es lo que siempre les expliqué a mis hijos. Si uno lo puede acercar. Sabiendo lo que me había pasado a mí, que lo sufrí, es lo que tracé de explicarles. Es exactamente eso. Y bueno, un poco de eso hablábamos el otro día, el domingo pasado, ¿no? Poder aprender de los cambios. Ese es un cambio inevitable que nos va a suceder a todos. Entonces, bueno, ¿qué puedo aprender de ese cambio? Nosotros, dentro de la tradición del Bhakti Yoga, tenemos mucha literatura que nos explica, nos habla acerca de la muerte. De hecho, nuestro libro de cabecera, El Pago de Gita, es la primera enseñanza que tiene el Pago de Gita, es que básicamente la muerte no existe. Lo que nosotros llamamos muerte, en realidad, es el cambio de un estado, un estado físico. En un plano más elevado, más sutil, la muerte es inexistente. Y fíjense cómo se plantea la muerte en el Pago de Gita, es interesante, porque en el primer capítulo, cuando el tema es planteado por Arjuna, es un tema final. Cuando Arjuna plantea el tema de la muerte en el primer capítulo, es como muy trágico para la muerte. Pero cuando Krishna habla de la muerte, en el segundo capítulo, él le quita todo tipo de sentimentalismo. Y él simplemente dice que es un cambio, es el pasaje de un estado a otro estado. Y él incluso dice que a la persona sensata no le confunde ese cambio. No, Krishna le quita todo tipo de sentimientos, sentimentalismo, tabú, emocionalidad. Krishna se lo saca todo eso. Claro, se lo saca. Cuando Arjuna habla de la muerte en el primer capítulo, es como, oh, es el punto final de todo. Cuando Krishna habla de la muerte en el segundo capítulo, no, no es el punto final de todo. Es el pase de un momento a otro momento. Entonces ese fue uno de los temas que se habló el domingo pasado. Y otro tema que se habló el domingo pasado, también muy interesante, que creo que a la mayoría, la muerte es inevitable. Pero bueno, el segundo punto, quizás a algunos no les sucede, a algunos sí, a algunos no. Y es que, esto de aprender que va a haber momentos trágicos en nuestras vidas. Que van a suceder cosas realmente terribles. Si yo me estanco en ese momento trágico, freno mi evolución. Es como que me detengo. Me quedo anclado en un, básicamente en un pasado o en una nostalgia. Y eso no me va a permitir desarrollarlo. O sea, nunca voy a poder alcanzar el máximo de mi potencial si me quedé clavado en un momento trágico. Entonces, al aprender de las cosas malas que nos suceden, o de las situaciones trágicas que nos ocurren, puedo también usar el cambio como un instrumento, ¿de qué? De transformación. De cambiar. Porque esta cosa terrible que ahora modificó mi vida, lo que era mi vida normal hasta ese momento, pueden suceder dos cosas ahora. Me quedo ahí trabado, con ese problema para siempre, o logro sublimar, logro superar, logro resolver y logro cambiar. Porque también, como explicaba Lina Landa el domingo pasado, es una realidad de qué significa cambiar. ¿Qué significa cambiar? Dejar una cosa por otra. Lo que era hasta ahora, ya no lo es más. Si yo me quedo aferrado a lo que ya no es, vivo en una especie de fantasía eterno. Que va a ser muy frustrante, porque ya no lo es. Yo voy a desear algo, que ya no es. Es como que, imagínense, hoy se terminó el helado y yo deseo el helado, y voy a sufrir, porque se terminó el helado. Ya no es. Tengo que aceptar ese cambio. Si acepto que ahora no hay helado, puedo seguir avanzando. Por ejemplo, puedo comprar más helado. Pero si me quedo trabado en el sufrimiento, en el dolor, en la nostalgia, en el pasado, en lo que era, en el bingy, pungy, en estas cosas tangueras que tenemos. Yo me era, tú bien lo que era. Ay, claro. Es bien tanguero. Yo convivo con una persona que es así todo el tiempo. Es un garrón. La pareja es lo más, o sea, vive de lo que recuerdo. Vive de lo que pasó ayer, antes de ayer. Mucha melancolía. ¿Cómo me arrepiento de no haber hecho esto? ¿Cómo me arrepiento de no haber hecho esto? Y es un problema. Eso nos impide... Para él. No, no, está bien. Porque impide crecer. Claro. Es un anclaje. Está estancado, pero en su adolescencia es lo que hizo. Horrible. Pasó mucho encima. Sí, sí, sí. Hace 50 años. Bueno, si ustedes leen los Yoga Sutras de Patanjali, uno de los obstáculos que Patanjali plantea de yoga en el primer capítulo, en el primer capítulo le plantea como unos 14 obstáculos. El yoga, nuestra conexión con lo divino, se enfrenta a distintos obstáculos. Uno de los obstáculos, Patanjali dice que es la nostalgia. O sea, esta cosa melancólica es un impedimento para poder conectar con Dios. Porque la evolución, el cambio, la transformación es el futuro. Si yo estoy siempre mirando para atrás, ese cambio, esa conexión nunca se va a dar. Sí, sin embargo, el futuro lo construir hoy, en el presente. Claro, en el presente. Pero tenés que cambiar la mirada. Tenés que cambiar la mirada porque si no estoy... Es como que la acertación y el cambio van de la mano. Exacto. Exacto. Y eso fue un poco el resumen de Domingo Moza. Bien. Y ahora a mí me gustaría traer un tema interesante. O sea, tenía varios temas para traer el día de hoy. Por ejemplo, un tema que tenía para traer es ¿Qué vale la pena cambiar y qué no vale la pena cambiar? Es un tema interesante. No, porque a veces decimos cambiar. Sí hay que cambiar el cambio. No, hay cosas que no hay que cambiar. No hay que cambiar todo. Como el equipo que gana. Claro, hay cosas que no hay que cambiar. Y un poco lo habló Lil Ananda el domingo pasado cuando él habló de la diferencia entre las formas y el contenido. Las formas están naturalmente sujetas al cambio. Pero el problema es cuando queremos cambiar el contenido. No hay que cambiar el contenido. Es como la persona que inscribe el barato de tinta, pero no tal cual es. Claro. Y eso no está cambiando el contenido. Exacto. Está cambiando el contenido. El libro celeste o el de... Exacto. La forma puede ser distinta, pero el contenido no tiene que ser. El contenido tiene que ser un principio eterno. Entonces ese era un tema que tenía para hoy. Pero me decidí por otro. Ah, no, no. Cambió. Cambié. Cambiamos a bien. Cambiamos. Ah, cambiamos. Soy un tipo, soy un campañón. Me decidí por... Cómo se manifiestan los cambios. Si hay un cambio, si realmente cambiamos, tiene que haber una demostración del cambio. Entonces de eso quiero hablar. ¿Sí? Porque estamos todos en el... Sí, hay que fluir, hay que cambiar el universo, bla, 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 bla. Bueno, pero... Demóstrame. Demóstrame. Y traje un verso que es del Sri Chaitanya Chaitamrita. Vivo... ¿Este libro? Mirá que vivo eso que es. Vivo, ¿no? Da para la noche que no podés dormir. Vivo, es otra vez a un día, por suerte. Menos mal. Este libro es una biografía. Y la biografía es de una persona que vivió hace más de 530 años atrás en la India. Él se llamaba Chaitanya Mahaprabhu. Es esta persona que está acá en el medio, de amarillo. Y él fue la persona... Esta fue la persona que inauguró en el mundo moderno esta tradición de que yo le hablaba del Bhakti Yoga. ¿Sí? Esta tradición es milenaria, es ancestral. Tiene miles y miles de años. Pero en el mundo moderno, en el mundo, digamos, más cercano a nosotros, hace 530 años atrás, esta persona, Chaitanya Mahaprabhu, como que la revivió, revivió esta cultura o esta tradición. Y esta es una parte de su biografía. Y en esta biografía, que yo les traje para leer el día de hoy, hay un verso muy interesante. Este es el Adilila, o sea, este es el primer tomo. Son cuatro tomos de este. Y esto es como un análogo a lo que serían como los Evangelios para nosotros. Los Evangelios son biografías del Señor Jesús. Tenés a Marcos, a Lucas, son distintos biógrafos que tuvo Jesús. Bueno, también Chaitanya, hace 500 años atrás, él tuvo distintos biógrafos. Y esos biógrafos escribieron sus Evangelios, sus biografías. Y esta es una de esas biografías, el Chaitanya Chaitanya. Está el Chaitanya Mangala, el Chaitanya Bhagavata. Así hay distintas biografías de distintos discípulos de esta persona que fueron escribiendo la historia de su vida. Y estamos en el Adilila. Adilila significa que este es el tomo como inicial, este es el primer tomo. Adi significa uno o comienzo. Por eso Adidas significa el primer sirviente. ¿El primer? El sirviente. Adidas. ¡Wow! Lo habrán hecho con esa condición. No creo. Bueno, yo que soy devoto, lo veo con esa condición. Claro. Adidas es el primer devoto. Ya soy Kemalga de zapatillas. Entonces, en esta biografía hay un capítulo interesante, que es el capítulo número 8, que se titula El autor recibe las órdenes de Krishna y el Guru. El autor de este libro se llamó Krishna Das Kavirash Das Dos Hones. Y aunque ustedes no lo crean, al momento que él escribió esta biografía, insisto, este es el primer tomo de cuatro tomos de este tamaño. Está vacío. Krishna Das. Está vacío. Y él le oró, le oró, le oró fervientemente a Dios poder mantener su visión lo suficiente como para terminar la obra. Para poder terminar esta biografía. Él ya era muy anciano, era una persona muy, muy grande. Prácticamente ya no estaba viendo, ya no estaba pudiendo ver, pero tenía mucho deseo de poder escribir una biografía sobre Chaitanya Mahatma. Y le oraba, le oraba, le oraba a Dios de mantenerme la vista, mantenerme la vista, mantenerme la vista, aunque sea para poder terminar esto, para poder terminar este trabajo. Era un devoto muy avanzado espiritualmente, un devoto con muchas realizaciones. Y en este capítulo, el autor, Krishna Das, está recibiendo enseñanzas de su maestro espiritual y de Dios mismo, que le está hablando en el corazón. Como esta persona estaba tan entregada a Dios, Dios se le estaba manifestando. Entonces es un capítulo muy interesante, donde Krishna Das recibe muchas enseñanzas espirituales, tanto de su guru como de Krishna mismo. Y hay un verso que me gustaría leerles, y es el verso 25 del octavo capítulo, que en realidad es una cita. O sea, este verso que les voy a leer ahora, no es de esta obra, sino que pertenece a otra obra. Es una cita. Es una cita del Srimad Bhagavatam. ¿Sí? El Srimad Bhagavatam es una colección de libros que tenemos nosotros en nuestra tradición. Entonces, ¿entienden lo que voy a leer? Voy a leer el Chaitanya Chaitamrita, pero el verso que elegí en realidad es una cita de otro texto, pero elegí leerlo desde el Chaitanya Chaitamrita por el significado de Shira Prabhupada, el comentario que hace el traductor. Entonces, si me permite, vamos a leer el Srimad Bhagavatam, Chaitamrita, Adhiri Lila, capítulo 8, texto número 25, con traducción y comentario de su Divina Gracia, Hase Bhaktibattaswami Shri La Raupa, Ya Shri La Raupa. Este es el verso. El verso, como dije, es una cita del Srimad Bhagavatam 2, 3, 24, porque si después lo quieren, checkean en sus casas. Si el corazón no cambia, las lágrimas no fluyen de los ojos, el cuerpo no tiembla ni el vello del cuerpo se eriza al cantar el Mahamantra Hare Krishna Hay que entender que se tiene un corazón tan duro como el acero Eso se debe a las ofensas cometidas contra los pies del loto del Santo Nombre del Señor Si el corazón no cambia, las lágrimas no fluyen de los ojos, el cuerpo no tiembla ni el vello del cuerpo se eriza al cantar el Mahamantra Hare Krishna Hay que entender que se tiene un corazón tan duro como el acero Ello se debe a las ofensas cometidas contra los pies del loto del Santo Nombre del Señor Nosotros popularmente somos conocidos como los Hare Krishna Y somos conocidos como los Hare Krishna porque nosotros proponemos este mantra en particular como un vehículo para nuestra transformación interior El mantra Hare Krishna, por eso nos dicen los Hare Krishna Pero en realidad la tradición como dije antes se llama Bhakti Yoga Pero Hare Krishna es el mantra que recomendamos Todos nosotros tenemos que tener algún tipo de experiencia de cambio interior Y nosotros entendemos que el vehículo o el instrumento ideal para este momento histórico específico Para realizar ese cambio interior es este mantra Entonces después es lo que estamos regalando Nosotros regalamos este mantra, te lo regalamos a vos recién hoy Ahora lo vamos a cantar de nuevo, te lo puedes llevar a tu casa, te lo puedes llevar al cancionero Lo estamos regalando Porque entendemos que esa es la metodología específica para este momento histórico determinado Y todos tenemos que cambiar Eso es importante Todos tenemos que cambiar Porque venimos con una falla de fábrica Se llama materialismo Es una falla de fábrica que tenemos Estamos muy apegados al mundo material Le damos mucha importancia y mucha prioridad a cosas perecederas No permanentes Y estamos como constantemente confundidos y engañados por los espejitos de colores del mundo material Y eso es una falla que todos tenemos que cambiar Si nosotros no cambiamos esa falla, no hay yoga No hay conexión con lo divino Y el mantra es lo que hace ese cambio Es lo que permite esa transformación Por eso fíjense lo que dice el autor Yo canto a Hare Krishna Y puede que se me llenen las lágrimas Los ojos de lágrimas Se me llenan los ojos de lágrimas Se me eriza el pelo El cuerpo tiembla Si no está pasando nada de eso Tengo corazón duro Significa que no cambié Y sigo siendo tan material como antes Y si el corazón está duro Si el corazón está duro No aparecen las lágrimas No se manifiesta el cambio Es un poco de lo que yo quiero hablar el día de hoy Las evidencias de que estoy haciendo el cambio ¿Y por qué no estoy pudiendo hacer ese cambio? En la segunda línea se dice No estoy pudiendo hacer el cambio ¿Por qué? Por las ofensas Porque estoy criticando Porque estoy insultando Porque estoy envidiando Entonces eso me impide hacer el cambio Es una traba que tengo Fíjense lo que dice Shira Prabhupada En el comentario No voy a leer todo el comentario Pero si voy a leer Una parte en particular La prueba del verdadero cambio de corazón Que tiene lugar cuando se canta En Maha Mantra Hare Krishna Consiste en que la persona Se desapega del disfrute material Entonces ahí ya tenemos una primera evidencia La prueba del verdadero cambio de corazón Que tiene lugar cuando se canta En Maha Mantra Hare Krishna Salud Consiste en que la persona Se desapega del disfrute material Entonces eso es como un termómetro Acá tenemos como un termómetro para nosotros Podemos empezar a visualizar Si estamos haciendo cambios O no estamos haciendo cambios ¿De acuerdo a qué? A nuestra escala de valores Si yo hace Un mes que estoy con la Hare Krishna Un año que estoy con la Hare Krishna Diez años que estoy con la Hare Krishna Y todavía me siguen atrayendo Mucho las cosas materiales No estoy pudiendo hacer el cambio Estoy clavado Hay una evidencia Hay una manifestación de mi cambio ¿Y cuál es esa primera manifestación de mi cambio? El desapego El desapego de las cosas materiales Mi escala de valores Se modifica En contacto con los espiritualistas Este es el verdadero cambio Si se avanza de verdad En vida espiritual Debe aparecer un gran desapego Por el disfrute material Si se avanza de verdad En la vida espiritual Debe aparecer un gran desapego Por el disfrute material Ese es el termómetro que tenemos Es como un checklist interno Yo hace tanto tiempo que estoy con los devotos Bueno, ¿cómo puedo saber Si estoy avanzando o no estoy avanzando? Si estoy cambiando o no estoy cambiando? Si el proceso de reformación De transformación Está ocurriendo o no está ocurriendo Y tengo que ver mi lista de prioridades ¿Qué es lo más importante para mí? No, no, el auto Hay que cambiar el auto Bueno, listo No estoy negando que sea lo más importante para vos Lo que te estoy negando Es tu avance espiritual Está bien Si para vos es el auto Es el auto Buenísimo Lo que ya sabemos todos Es que vos no estás avanzando espiritualmente Hay algo en el proceso Que estás haciendo mal Es como la receta del médico Si el médico me da una receta Me dice que vuelva dentro de 30 días Y dentro de 30 días sigo enfermo El doctor no descree de su receta Descree de vos Y te va a decir Hay algo que vos estás haciendo mal Yo te dije cada 8 horas esto Cada 3 días lo otro ¿Qué parte de la receta no estás haciendo? Pues la receta es perfecta Y si vos seguís enfermo El fusible quemado sos vos No la receta El error está en vos No en la receta De acá pasa lo mismo Si tenemos una ciencia espiritual Para el cambio La transformación interior Y pasaron meses Años Décadas Y no estoy pudiendo pegar el volantazo Hay algo que le hago Porque no estoy pudiendo manifestar el cambio Fíjense lo que dice a continuación Sucede a veces Que un Kanishta Adhikari Un devoto neófito Si bien muestra lágrimas Artificialmente En los ojos Mientras canta el mantra Hare Krishna Sigue completamente Sigue completamente apegado A las cosas materiales Esto significa que su corazón No ha cambiado realmente El cambio debe manifestarse En las actividades de la persona Muy interesante Sucede Sucede que a veces Un Kanishta Adhikari Un devoto neófito Si bien muestra Lágrimas artificialmente En los ojos Mientras canta el mantra Hare Krishna Sigue completamente Sigue completamente apegado A las cosas materiales Esto significa que su corazón No ha cambiado realmente El cambio debe manifestarse En las actividades de la persona Muy importante Porque si no es esto Te amo, te amo, te amo, te amo Pero sigo siendo un acto de persona ¿No? Entonces Yo una vez tuve Como un debate filosófico Con una persona Porque yo había dicho algo En una clase Yo había dicho algo parecido A lo que dice Shilapraupad ahora Y que hay que cuantificar el amor Yo dije eso Literalmente Y usé esas palabras Hay que cuantificar el amor Y en una charla como esta ¿No? Y una de las personas Levantó la mano Me interrumpió Me dijo No, no se puede cuantificar el amor El amor Y me empezó a hablar De todo el aspecto Romantino Sentimental Del amor Claro ¿No? El romántico Rosa Sentimental Emocional Y eso no es No es real Ese amor Es 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 Hollywood El amor se llama Hollywood No es el El chico y la chica Caminando hacia la tarde Eso no es la vida Es Disney Es Disney Claro, no es la vida real En la vida real En los vínculos Sólidos Profundos Tiene que haber Reciclosidad Tiene que haber Una manifestación Cuantificada De mi amor Tiene que poder Cuantificarse Por ejemplo Yo soy un hombre casado Cuando te casas Vos prometes Fidelidad Los esposos Se prometen Fidelidad Es uno de los votos En el casamiento Vaishnava En el casamiento judío En el casamiento musulmán En el casamiento cristiano En todos los casamientos Del mundo La pareja Se promete Fidelidad Eso es cuantificable Si yo tengo De pareja sexual A mi esposa Soy fiel Si tengo de pareja sexual A mi esposa Y dos chicas más No soy fiel Se cuantificó Lo puse Lo pude poner en números Lo puse en estadísticas ¿Se entiende? El amor Se tiene que cuantificar Y eso no le quita La emocionalidad Al amor No le quita La parte sentimental Pero si yo te digo Te quiero Te quiero Te quiero Y actúo Al revés Que te lastimo Te lastimo Te lastimo Te lastimo ¿Dónde está ese amor? Es como dice Giro Proud Es artificial Son las lágrimas Artificiales Del que canta En un supuesto Éxtasis Cuando en realidad Por dentro Es un asco de persona Se tiene que cuantificar Si yo digo Que amo a mis hijos Yo tengo que demostrar Ese amor Para mis hijos No puedo decir Que amo a mis hijos Y que mis hijos Pasen hambre Pasen frío Sufran Entonces ¿Dónde está tu amor? Y es un ingrediente Importante de los cambios Porque yo entiendo Lo hablamos recién Y estoy de acuerdo El Bati Yoga Es un ejercicio De cambio interior O sea La procesión Va por dentro Pero la demostración De que yo estoy haciendo El cambio Tiene que ser externa En mis comportamientos En mis hábitos Por ejemplo Los devotos Los que están más serios Y están en nuestra tradición Desde hace más tiempo Cambiamos Nuestro estilo de vida ¿No? Dejamos de comer carne Dejamos de drogarnos Dejamos de ser promiscuos No jugamos juegos de azar No fumamos No tomamos droga No tomamos alcohol Y ese cambio Se tiene que demostrar Es más Ese cambio Te lo pide Tu maestro espiritual El día que te iniciás Él te pregunta ¿Hiciste el cambio? No No te lo preguntan Cuando te vas a En usted Que hace poco tiempo Tomaron la iniciación Sus maestros Sus respectivos maestros espirituales ¿No les pidió Que Fácticamente Demostraran el cambio? Sí Totalmente Se los pidió Y fíjense Que en nuestra tradición En ISCON En nuestra institución Hay un proceso Para la iniciación ¿Por qué existe El proceso Para la iniciación? Porque se acompaña El cambio de la persona Uno acompaña A la persona En que vaya dejando Esos hábitos Y adaptando Hábitos mejores Sanos Saludables Por eso hay un proceso Por eso en nuestra institución No te iniciás De un día para otro ¿Por qué? Porque no hiciste el cambio Tenías que hacer el cambio Se dice ¿No? Que la iniciación Es el segundo nacimiento ¿No? Es un segundo nacimiento ¿Qué significa nacimiento? Que todo arranca de vuelta ¿Y qué va a arrancar Igual que antes? ¿Vas a arrancar Igual que antes? ¿Y si es un nacimiento No se supone que no? ¿Se supone que no? Claro La palabra 3 Es iniciación Arranca de vuelta Es como que formateás La máquina Formateé la máquina Puse todo en blanco Y estoy arrancando de nuevo ¿Qué voy a arrancar? ¿Con las manchas de antes? ¿Con los mismos problemas De antes? No, yo lo tengo Que tener resuelto Por eso yo lo tengo Que tener resuelto Tuve que haber demostrado Cuantificado Mi cambio Y fíjense que lo que Propa dice acá Si yo soy serio Si soy serio Con mi trabajo interior Entonces El cambio Se va a poder ver Se va a poder ver Si yo No lo estoy viendo Entonces O lo estoy haciendo mal O estoy siendo hipócrita Que eso también puede pasar Es como para dieta Si si no como No como No como No como Y a escondidas como Es hipócrita Entonces no como Para demostrarle al doctor O no como Para demostrar a mi esposa Pero tengo cosas guardadas Por la casa Chocolates en todos lados Que yo sé Que yo sé Donde los metí Y entonces Cómo va a escondidas Que también sucede ¿No? Como los adictos ¿No? Que el alcohólico El que fuma ¿No? Que a veces dejan Como Le dicen a la pareja Que dejaron de fumar Y tienen un cigarrillo Escondido Atrás de ciertas cosas Y fuma escondidas Cuando la pareja sale O cuando el tipo Va a caminar O lo que sea Voy a pasear el perro Con razón Que no están seguidos Por cierto Claro Pero hemos visto Situaciones así O sea Lo hemos visto En nuestras familias O con amigos Yo lo vivo Sí Claro Todo el tiempo Si no hay una demostración No hay cambio Si te lo están diciendo De la boca para afuera No es verdad Lo tenés que poder ver Y no es para juzgar Es para ser sinceros ¿Sí? Es para ser sinceros Insisto Si yo le digo a mi pareja Te amo Te amo Te amo Te amo Y la golpeo La lastimo La abuso La engaño Entonces esto No es sincero Es lo que hoy Llamamos relación tóxica ¿Sí? No es sincero Eso no es un relacionamiento Sano Para que sea sano Tiene que haber Una coincidencia Entre lo que estoy diciendo Y lo que estoy haciendo Ergo Tengo que demostrar Mi cambio Está bien que sea interior Es personal ¿No? Y nuestra relación con Dios Es personal Vos tenés tu relación con Dios Ella tiene su relación Y es completamente individual No hay dos relaciones con Dios Que sean iguales Pero eso no impide Lo otro No impide que vos demuestres Tu relación con Dios Que vos demuestres Tu relación con Dios ¿Se entiende? Es lo que yo le explicaba A esta persona Con el tema De la cuantificación De la cuantificación Del amor Que yo demuestre Mi amor No quita La parte emocional Yo le digo a mis hijos Te amo Y hago cosas Para demostrarle a mis hijos Que los amo Yo le digo a mi esposa Que la amo Y hago cosas Para demostrarle a mi esposa Que la ama Una cosa No excluye el otro Que yo me comporte De una forma amorosa No significa Que no sea amoroso Entonces Me pareció interesante Este verso Y este significado De Sheila Fraud Porque Nosotros tenemos que hacer Periodicamente Como con los autos Vieron que los autos Tienen alineación Y balanceo Un service Bueno En la vida espiritual Cada tanto Hay que hacer un service Hay que reverse ¿Qué estoy haciendo Con mi vida espiritual? ¿A dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi proyección espiritual? ¿Qué aprendí hasta ahora? ¿Qué errores cometí? ¿Cuál va a ser mi servicio? ¿A qué me voy a dedicar? En la espiritualidad Todo eso es Súper necesario Porque si yo no me tomo El momento De hacer el service La alineación Y balanceo espiritual ¿Cómo sé si cambia o no cambia? No lo puedo saber Es como el chequeo en el médico Si no hago el chequeo en el médico ¿Cómo sé que estoy enfermo? ¿Cómo no estoy enfermo? Hay un momento Yo recomiendo que sea Periódicamente Que cada tanto Nos tomemos un momento Para analizar Nuestra vida espiritual Dios es importante ¿Es una prioridad o no es una prioridad? ¿Estoy demostrando mi amor por Dios O no estoy demostrando mi amor por Dios? ¿Dónde está Dios en mi casa? ¿En qué parte de la casa Yo le otorgué a Dios? Porque el perro tiene un lugar Mis hijos tienen un lugar Todos tienen un lugar El auto tiene un lugar Todos tienen un lugar ¿Y Dios dónde está? ¿Cuál es el lugar de Dios en mi casa? ¿Dónde está el espacio sagrado en mi casa? Porque insisto El perro tiene un lugar El gato tiene un lugar El auto tiene un lugar El baño tiene un lugar El lugar para todo en mi casa ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está la demostración Fáctica La manifestación De que Dios está en mi casa? Independientemente de que Ay no, está en mi corazón Yo pienso en Dios todo el tiempo Lo amo por sobre todas las cosas Perfecto Yo no lo estoy negando Lo único que te estoy preguntando es ¿En dónde se refleja eso En tu vida real? ¿Dónde está el reflejo de ese amor? Esas son preguntas súper importantes Para nosotros Para los espiritualistas Porque si no entramos Nosotros que somos de una escuela personal Somos Tenemos mucha tendencia a ser impersonales Es loco pero Es cierto Lamentablemente Es una enorme contradicción Que algunos devotos tenemos Somos una tradición Donde todo el tiempo Estamos hablando de los vínculos Y los relacionamientos Y por lo general Somos las personas más frías del planeta Increíble Y eso pasa porque no hay Alineación y balanceo Estoy usando el auto Lo uso todo el tiempo Lo uso todo el tiempo Pero no, no estoy chequeando Chequea el aceite Chequea el agua Fijate si el zapito tiene O no tiene Fijate si va a una bujía quemada Fijate Cómo está el vehículo Nosotros tenemos que fijarnos Cómo está nuestro Saddam Yo me acuerdo una vez Un devoto me dijo Que había leído Que Había leído en un lugar Que decía que los brahmanas O sea los sacerdotes Cuando se saludaban Se saludaban y se decían Cómo está tu Vajan El día de hoy ¿No? ¿Y qué es Vajan? Vajan es la demostración De tu Bhakti Eso significa Vajan Vajan es la manifestación De Bhakti Cuando hacemos Vajan Vajan no significa Mucha de música ¿Quién está? ¿Quién está parado? No, Vajan sentado ¿Quién está parado? No es eso No es eso Vajan La palabra Vajan Significa que yo estoy Cuantificando Estoy demostrando Mi Bhakti Mi devoción Entonces una forma Para saludarse Entre de vos Es una linda forma Santo ¿Cómo está tu devoción El día de hoy? Está buenísimo Que te saluden así Y no sé si está bueno O sea Hoy está más o menos No sé ¿No? Porque te permite Te hace el auto El ejercicio De la auto-evaluación Nosotros tenemos que Como espiritualistas Auto-evaluarnos Nosotros cometemos El error de creer Que estamos iniciados Cantamos Hare Krishna Cumplo cuatro rondas Tengo un altar en mi casa Listo Ya la hice No No es real eso Eso es todo parte De un proceso No es ese punto final Listo, terminó Ahí terminó mi vida espiritual No, ahí arrancó Tu vida espiritual Iniciación Segundo nacimiento Pero si no hay Si no hay un comportamiento Sincero Entonces Puede que no esté cambiando Puede que esté En un proceso Pero como explica Sheila Proud Por ahí estoy Haciendo las cosas Artificialmente En vez de hacerlas por amor Las hago por otras cuestiones Las hago por obligación Por ejemplo Hacerlo por obligación No necesariamente Es igual que hacerlo por amor Puede que sí Pero puede que no Por ejemplo Lo hago porque tengo Sentimiento de culpa No necesariamente Por amor Es porque Tengo sentimiento de culpa Lo estás haciendo Pero no tiene El mismo La misma Cualidad Por eso Proud Habla de Kanishadikari Devoto neófito En otra parte Del significado Él habla de La contraparte El Mahabharata El Mahabharata El Devoto avanzado El Gran Devoto Que es distinto En el Gran Devoto No aparecen estos problemas Con el Devoto Mayor Está siempre Entonces Él hace estos ejercicios O sea El Devoto más avanzado Es el Devoto Que menos se la cree Y él está pendiente A las sutilezas ¿Yo estaré cometiendo ofensas? ¿Estaré haciendo El servicio suficiente Adecuado? ¿Lo estoy haciendo En lo mejor De mi capacidad? Las personas Esplicualmente avanzadas Están haciendo La auto De evaluación Todo el tiempo Porque lo más preciado Para ellos Es su servicio Es como hablábamos El otro día Cuando nos juntamos Para el programa De un dicha marca Que yo dije Esta es mi guirnaldas Para Girofraud Esta es mi guirnaldas ¿Han hecho guirnaldas Ustedes? Para los dadidades Los devostros ¿Tienen esa experiencia? Nunca Son ellos Tienen que ser lindas guirnaldas Buscas las mejores flores Buscas que el hilo No se vea Buscas que el tamaño El largo Sea el correcto ¿No? Y buscas los colores Las formas Es tu ofrenda Tiene que ser de calidad De calidad De la mejor calidad Puede ser simple Y humilde Pero de calidad Calidad no es sinónimo De Porque yo tengo más plata Es de mejor calidad No es sinónimo Es una realidad Mejor calidad Significa que Hay más amor Hay más amor ¿Y cómo sé Si estoy demostrando Más amor? Tengo que chequear Mi termómetro del amor ¿Estoy manifestando Mi amor O no estoy manifestando Mi amor Mi amor es simplemente Una cuestión Idílica Platónica Interna O mi amor Realmente está impactando En el mundo Porque si el amor No impacta en el mundo No va a haber cambio No va a haber cambio No, pero Pablo hablaba de eso La verdad revolución Es una revolución De la conciencia ¿Por qué? Porque cuando yo cambié Mi forma de pensar Yo cambié mi forma De actuar en el mundo Y si yo cambio Mi forma de actuar en el mundo Estoy modificando el mundo Estoy transformando el mundo ¿Se entienden estos puntos? Entonces bueno Eso es un poco Lo que quería hablar El día de hoy Que tenemos la Tenemos la obligación De mostrar nuestro cambio Mostrarnos No para jactarnos Ahora soy distinto Soy mejor que vos No es para jactarnos No es para juzgarnos Ah, él no cambió Como me hagan Es de los que no cambió No es para jactarnos No es para juzgarnos Es para demostrarnos Demostrarnos Ser sinceros con nosotros mismos Yo dije esto Y hice eso Lo hice Coherencia Coherencia Soy coherente Dije que no lo iba a hacer No lo hice Dije que lo iba a hacer Y lo hice Y eso me fortalece Espiritualmente Me hace bien Me hace bien Es como ir al médico Hacer todo lo que dice el médico Y decir No, flaco, estás bien Buenísimo ¿No se sienten bien Cuando le dicen que están bien? Igual Cuando estás bien espiritualmente Te sentís bien espiritualmente Cuando estás mal espiritualmente Estás mal ¿Y por qué estás mal espiritualmente? Porque Te pasó un chequeo Tendría que haber hecho un chequeo En un momento de estos meses No lo hiciste Entonces Esa enfermedad creció Creció, creció, creció ¿Qué pasa con las enfermedades Cuando no se tratan? ¿Se hace crónica? Se hace peor Es peor ¿No? Es cada vez claro Entonces Puedo empezar con ¿No? Una manchita en la piel Y de repente Tengo una súper enfermedad Porque nunca traté esa manchita Tuve años sin tratarlo Y ahora resulta que Tengo este súper problema Si lo hubiese tratado Hace tres años atrás Cuando era solo una manchita Por ahí era Una pastilla Una vacuna Y ya sacó Y ahora tengo Este tratamiento Tenemos que chequear ¿Por qué tenemos que chequear? Porque tenemos que demostrar Tenemos que demostrar el cambio Y tenemos que demostrarlo ¿De qué forma? De una forma sincera Porque Prabhupada dijo Que también se puede demostrar De una forma artificial ¿Pero eso es real? ¿Es auténtico? ¿Es genuino? No Es artificial No, mira cómo llora en el hirta Debe ser un voto re avanzado Pero ahí es un asco de persona ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Y cómo vamos a ver Si es un voto re avanzado? ¿Porque llora en el hirta? ¿Solo porque llora en el hirta? No Por las acciones que hace Fuera del hirta Por todo lo que hace Fuera del hirta Hay muchas razones Por las cuales llora en el hirta El que canta es horrible Por ejemplo O se movieron cosas emocionales Yo he señalado mil veces en el hirta Eso no significa que sea mejor persona que nadie Pero se revuelven cosas emocionales ¿Se entienden estos puntos? Cuantificar el cambio Demostrar el cambio Y hacer chequeos cada tanto Tenemos que chequear Hablar con la persona que tenemos desconfianza Che, Raúl, mira, me pasa esto Tengo esta duda Tengo esto Me está pasando esto Hoy van Yo voy a volver a mi mente a rastia Pobre Lo agarré de psicólogo Y temprano ¿No? Raúl, no Me pasa esto Y lo tenés que hacer ¿Se entienden estos puntos? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Decir algo? Si no vamos a pasar Irma, ¿cómo estás? ¿Se entendió algo? Nada ¿Lo importante es cambiar la conciencia Antes del cambio de cuerpo? Sí, sí Siempre es el primero de la conciencia El cambio externo es bueno O sea, es lo que estábamos hablando de hoy Nunca hay que negar el cambio externo Cambiás la conciencia Es como que todo va cambiando Exacto 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 Si vos deberás cambiar tu conciencia Antes de que llegue el cambio de cuerpo Exacto Lo ideal es como decía Prova Es un cambio de conciencia No estamos negando el cambio externo Por ejemplo Lo que pasa es que cambiar la conciencia Es una consecuencia del cambio externo O vos decís como un método De cambiar lo externo Para ayudar a cambiar tu conciencia Sí, claro Depende de la situación Depende de la persona también Hay personas que son Hay personas que son como débiles Psicológicamente O emocionalmente Y requieren de mucho soporte Entonces necesitan Cosas externas E internas ¿No? Hay personas que son por ahí más fuertes Emocionalmente y psicológicamente Y no necesitan por ahí tanto soporte Pero el ejemplo que dan siempre No sé Un adicto Por ejemplo Un adicto Es una persona que está debilitada Emocionalmente Y está debilitada Psicológicamente Necesita Cambios en todo sentido O sea Necesita entender Que el primero que está enfermo Entender que tiene que sanar Y también tiene que alejarse De todo un entorno O sea Las dos cosas como tienen que suceder Al mismo tiempo Porque si esa persona entiende Que está enferma Y entiende que las drogas Son malas Pero se juntan con Un montón de amigos drogadictos A él le va a costar muchísimo La transformación Es más Creo que los porcentajes dan Que casi es imposible Hay como una caída Eterna Eterna En la drogadicción Hablo de drogadicción Pero puede ser adicto Con cualquier cosa Puede ser adicto al pan O sea Puede ser adicto con cualquier cosa ¿Se entiende que no? Porque la adicción es el problema La adicción es lo que lo está Bueno Usted es psicólogo Lo está debilitando Emocionalmente Y psicóloga Para esa persona Es necesario Un cambio externo Fuerte Y un cambio interno Fuerte Para otras personas Que por ahí están Un poco más sólidas Psicológicamente Y emocionalmente Uno pueda tener Un cambio interno Y desde el interno Proyectar El cambio externo ¿Sí? Puede ser Puede ser Depende de la persona Depende de la situación Pero Agua Enfatizaba En el cambio de conciencia Pero Agua Muchas veces dijo No, esto es una revolución De la conciencia Lo han leído Esas frases Lo han escuchado Muchas veces Profesor decía eso Es un cambio de conciencia Es una revolución De la conciencia Profesor hablaba más Del cambio interno Conciencia de Krishna ¿Cómo? Conciencia de Krishna Conciencia Conciencia Ser consciente ¿No? Siempre va por adentro Y gradualmente Se notan los cambios Por ejemplo Yo me hice devoto Y en ese año En ese periodo de prueba Que yo tuve con los devotos Yo fui modificando Hábitos ¿No? Fui dejando de hacer cosas Fui aceptando otras Y aman y aman Como en el yoga ¿No? Fui aceptando Y rechazando Me fui regulando Me fui controlando Y Krishna mismo Lo habla en el Pagavista ¿No? Krishna dice en el Pagavista Que el yogui es el que El que no duerme ni mucho Ni duerme poco El que no come ni mucho Ni come poco ¿No? Tiene que haber más regulación Praupa Las escrituras Hay como una Digamos Una preponderancia Del cambio Interno De conciencia Pero a veces Es necesario también Cambiar el externo Por ejemplo Si yo no sé Ha pasado Lo he visto con muchas personas Que la persona Es consciente de Krishna Y su entorno No es consciente de Krishna Y no solamente No es consciente de Krishna Sino que es hostil A la conciencia de Krishna Y muchas veces Esa persona Tiene que alejarse De ese ambiente Tiene que retirarse De ese ambiente Para poder mantener Su conciencia de Krishna A veces pasa ¿No? Por ahí tienes una pareja Y tienes que cortar Ese vínculo Para vos poder Salvaguardar Tu vida espiritual Entonces Tienes que hacer Un cambio interno Y después Tienes que hacer Un cambio externo Y viene la magra Es lo que hablamos hoy ¿No? Porque como vos ahora Cambiaste por adentro Ya El afuera No es un reflejo De lo que vos sos adentro Ya no te sentís cómodo No es lo que atraías antes Claro No es lo que atraías antes Claro Antes tu entorno Vos tenías La conciencia A Te movías en un ambiente A Pero ahora tenés la conciencia B El ambiente A Ya te resulta chocante Hay como una tensión Entre lo que vos sos por dentro Y lo que el mundo es por fuera Entonces necesitas como Ubicarte en otro lugar A veces pasa con los relacionamientos ¿No? A veces los relacionamientos Podemos tener relacionamientos De mucho respeto Pero no necesariamente De un amor profundo Porque por X razón Nosotros no estamos vibrando bien Entonces yo te respeto Te acepto Sos otro ser humano O sea no te voy a denigrar Ni te voy a lastimar O sea No voy a hacer nada violento Para con vos Porque tampoco vamos a ser amigos De toda la vida Porque no estamos En esta relación No estamos vibrando Entonces Sí Tenemos que ver ¿No? Cada situación puede ser como Particular Pero Siempre por dentro Porque en afuera En afuera Si nosotros somos Y es que lo somos Muy débiles Muy como flojos Emocionalmente Y psicológicamente En afuera Ejerce mucha presión En afuera Ejerce mucha presión Sobre nosotros Porque eso es una señal De nuestra debilidad espiritual Porque si fuéramos Realmente fuertes Espiritualmente El exterior No tendría que afectarnos En lo más mínimo El hecho de que Todo lo que está afuera Nos afecte Nos dé ansiedad Depresión Es porque nosotros Estamos mal No en afuera El afuera es horrible Porque es el mundo material No esperemos esperar Del horno No hay nada lindo Ahí afuera Está todo horrible Está todo mal Ahí afuera Pero que todo eso Me afecte a mí Significa que yo Estoy mal Yo estoy mal Y lo vemos En un montón de pasatiempo En el antiguo testamento No tenemos el Daniel El profeta Daniel En el pozo de leones Imagínate pasar toda una noche En una fosa Con leones hambrientos ¿Qué es eso? La agita el mente Te va a generar un poco de ansiedad No hay Daniel No Listo Era un santo Como una persona santa Era una persona completamente En yoga En conexión con Dios El profeta Daniel Pasó toda una noche En una fosa de leones No le pasó nada No se agitó No gritó No lloró Y los leones no lo togaron Mira La persona fija En su espiritualidad No se agitó Por el entorno Ahora yo me golpeo El dedo chiquito Contra el mueble En la casa Y estoy tres horas muriando ¿No? Porque no tengo No estoy fijo Espiritualmente Y el afuera Me está afectando mucho Y eso puede ser ¿Eh? Puede ser Puede ser Pero vos Aparte cuando El afuera ¿No? Como usted dice ¿No? Que no van a estar Fuentes directamente Es como que El maya Es como para enseguida Si vos estás medio flojo El maya te mira Y hace Vocato di cardinales Dice 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 Pues estás ahí Estás para acá Al punto de caer El pagavista nos enseña algo muy fácil Es muy sencillo El mundo material Es un campo de batalla Eso es básicamente Una de las enseñanzas del pagavista El mundo material Es un campo de batalla El guerrero que sobrevive En el campo de batalla Es el guerrero más fuerte Están fáciles El guerrero más débil Va a caer En el campo de batalla La respuesta la diste vos Vos estás sufriendo Porque estás apegado A eso que te hace sufrir Bueno Solta La respuesta sería ¿Cómo desapegarte De eso que te hace sufrir? ¿No? Para Si querés Claro Esa otra es la pregunta Que tiene que hacerte ¿Cómo hago yo Para desapegarme De esto que me hace sufrir? Porque vos mismo Te diste la respuesta Vos estás sufriendo Porque estás apegado Al sufrimiento Bueno Entonces la pregunta Ahora tiene que ser ¿Cómo hago yo Para desapegarme Al sufrimiento? Primero Yo creo que Hay que controlar la mente Si La mente La que te lleva A la pego Claro Entonces yo creo que Controlando mi mente Es como que empiezo Ahí en un bote En un bote Y cuando te voy a Más cargarme Y es para la cosa Una vez Que botas En dos botes Una pierna en un bote Y otra pierna en otro bote Vos tenés que dirige Que botes Porque de momento Te vas a sacar el agua Te vas a sacar el agua Exacto Exacto Es lo que yo dije hoy Tenemos que reestablecer Nuestras prioridades Yo de la boca para afuera Digo que Dios En lo máximo Pero de la boca para adentro Estoy recontrapegado A cualquier otra cosa Menos Dios O sea En mi lista de prioridades A veces Dios Ni siquiera aparece Entonces tengo que Reestablecer mis prioridades Tengo que ser sincero Aparte de que lo que sea Ayer tuve con un grupo de amigas Y me dice No ¿Cómo vas a dejar De la mitad? ¿Muchas que hay que tener Mis prioridades? Todas las expectaciones Científicas No olviden El problema Y no Que tenés mis prioridades Poder hacer mis prioridades Porque tenés que comer Cállate de 5 años Y no es necesario No Tengo 8 años Mis prioridades No más Tuve el problema No No hay absolutamente Nada científico No hay manera De convencerla De que no estoy equivocada Bueno Igual te doy una buena noticia No estás obligada A convencer a nadie ¿Pero qué? No estás obligada A convencer a nadie No No Yo te digo Bueno A ver que viene Es el punto de vista Ustedes Es eso Es el punto de vista Claro Nosotros no estamos obligados A convencer a nadie Ellos sí Ellos sí A mí no me agita La mente de lo más mínimo Es tu mambo Claro Ellos sí tienen la necesidad De convencerme De que necesito comer carne No hace falta Mira Yo hace 20 años Que no como carne Acá estoy Mi esposa Dio a luz En reiteradas oportunidades Sin comer carne Nunca quedó anémica Yo estoy 40 Por eso Se da No No necesito La gente que se tiene Sí Hay que Pero eso también es algo Que hay que aclarar O sea Hay que diferenciar entre Tener una opinión Y tener la razón Son dos cosas distintas Opiniones tenemos todos Todos tenemos opiniones Pero no todos tenemos la razón Nosotros confundimos Poder opinar Con tener la razón Solo porque puedo opinar Creo que tengo la razón No, no Que vos puedas opinar Solo demuestra Que vos podés opinar No demuestra Que tenés razón Claro Alguien me decía No Me dice A la parte de la carne Tiene una vitamina Que no tiene las verduras Vos comés ¿Vos comés pregúntes? Digo Conés final Conés 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 Todas esas cosas Digo Tienen Todas las vitaminas Sí La única La única cosa Que nosotros No podemos No podemos Obtener del reino vegetal Es la vitamina B12 La vitamina B12 No existe En el reino vegetal Porque es una vitamina Que viene de la proteína cárnica Es la única vitamina Que no existe En el reino vegetal Ahora Si vos sabés Equilibrar Tu nutrición Entonces No vas a tener Nunca déficit De B12 Pero tenés que Aprender Una cosa es Comer Otra cosa es Una cosa es Alimentarte Otra cosa es Nutrirte Son dos cosas distintas Si vas a hacer La transición Al veganismo O al vegetarianismo Tenés que aprender A nutrirte Y saber que vas a tener Que cocinar Con nosotros Tenés que aprender A nutrirte Porque comer vegetariano Es fácil Si yo como Lechuga todos los días Estoy comiendo vegetariano Pero no me estoy nutriendo Si yo como Papas fritas todos los días También estoy comiendo vegetariano Pero no me estoy nutriendo ¿Se entiende? O sea Una cosa es alimentarte Alimentarse Es relativamente fácil Alimentarse Pero nutrirse Es otra cosa Entonces sí Pero tiene que ver Con los cambios Si yo voy a hacer un cambio Tengo que conocer Lo que hay del otro lado Del cambio Porque si no conozco Lo que hay del otro lado Del cambio Cambiando Hacia dónde Estoy yendo Hacia dónde estoy cambiando ¿No? Qué tipo de cambio estoy haciendo Si yo no sé Hacia dónde voy a cambiar Si ponemos el cambio de conciencia Es ser consciente de que ya no están matando a un animal para que a vos también te alimentes Entonces va por otro lado No ser parte de un animal que sabe que va a ser matado para alimentarse No ser parte de toda una red de violencia No ser parte de toda una red de violencia, muerte, sangre Ahora también está el vegano violento que tampoco tiene mucho que ver con la filosofía Porque no está Porque bueno ahí está Y tiene que ver con lo que dijo Lilarán de la teoría Eso es forma y contenido Porque si el contenido es el principio de la no violencia Y vos para explicar el principio de la no violencia sos violento Acá hay un problema de lógica argumental grave Ahí estoy confundiendo la forma con el contenido Porque si yo quiero explicarte a vos Que no tenés que ser violento de una forma violenta En algo estoy viviendo Es como la persona que dice No existe la verdad absoluta Esa declaración No existe la verdad absoluta Es una declaración absoluta Entonces vos no podés decir que no existe la verdad absoluta Porque estás siendo absolutista Son errores de argumentación Y es porque estamos confundiendo la forma con el contenido Y en el ejercicio del cambio No estoy haciendo un cambio sincero Me estoy agarrando de slogans Me estoy agarrando de frases hechas Nada cambia menos que tú cambies Que nada cambia menos que tú cambies Las frases dignas Claro, me estoy agarrando de memes De slogans Estoy como intentando compartir esa información Bueno, y la verdad da el ejemplo de Soy feliz, soy feliz, soy feliz Yo puedo decir soy feliz toda la vida Y puedo tener una vida confiéndome de infeliz Completamente infeliz Estamos apuntando al contenido A realmente ser feliz Independientemente de la forma Así como hablábamos de la guirnalda La calidad de la guirnalda Y las flores O la forma de la guirnalda Son dos cosas distintas Yo puedo tener una guirnalda De excelente calidad En múltiples formas De múltiples formas De flores de un solo color De una sola variedad Chiquita, grata O sea Las formas pueden ser infinitas Pero la calidad es el municipio Tiene que ser Siempre tiene que haber calidad